No tiene cereza, tiene que vender rápidamente, dura un día nada más, muy precedera. Ustedes lo que tienen que hacer es un cártel, seguro, para mantener la producción siempre igual. No, doctor, si la procesamos como es nuestra situación de una agroindustria, la convertimos en pulpa y la enfriamos, la ponemos en un cuarto de frío, la congelamos, puede durar 3, 4, 5, 6 meses y no pierden. ¿Ustedes le dan ayuda económica a los productores chiquitos? Sí, nosotros lo ayudamos. ¿De dónde buscan los cuartos? Los mismos socios, cooperando, nosotros aportamos. ¿Y hay socios poderosos? Hay socios que no son agricultores, simples productores. ¿Esos productores de más de mil tareas, que creo que nada más hay dos o tres? Dos o tres. ¿O de más de 300 tareas, que es bastante cereza? ¿Dónde comerciales? ¿A quién le venden eso? Todo va para el mercado. ¿Quiere decir que cuando yo veo a un hombre en una carreta con un caballo lleno de cereza, se la compren a ustedes? La compró en el mercado. ¿El que la vende por lata ahí? Sí, exacto, por cubeta. Por cubeta. Cubeta de 25 libras, de 10 kilos. Bien. Sí. El gobierno no tiene nada que ver con ustedes. El gobierno no tiene nada. No ayuda en nada. El gobierno sí nos ha ayudado. Pro de fruit. El presidente nos donó 2.5 millones de pesos para ayudar a nuestra industria, porque ese es nuestro propósito, procesarla, industrializarla, para no tener que venderla en el mercado a precios que no sea tuve. La cereza que se consume aquí, ¿ustedes la producen? Toda la cereza que se consume. No hay posibilidad de aumentar el mercado de cereza, es decir, que consumamos más cereza. Bueno, ahora mismo no, porque, ¿qué le digo? Como toda la que se lleva al mercado. Porque una cereza, una cereza bien terminada, te da la cantidad de vitamina C que tú necesites en un día. Sí, pero una cereza, como jugo, como jugo, ustedes tienen que ponerse un vaso de cereza para sentirse bien. Entonces, por eso, y todas las cerezas que nosotros producimos, todas se venden en un solo día. Si van 5.000 cubetas de cereza al mercado, se venden a 5.000 cubetas. Pero usted me dice que a veces hay exceso de demanda. Sí, por eso tenemos que venderla a 200 pesos de la cubeta cuando nos salgan a nosotros 300 a producirla. Dice Machi que si no hay mercado internacional. Hay mercado internacional, pero usted sabe la exigencia de la importación. Que hay que hacer la mermelada o hay que hacer la jugo. Pero para exportarse se necesita mucha exigencia, que nosotros no tenemos ahora mismo el medio o los medios. ¿Pero hay un aumento de inocuidad agroalimentaria y agricultura que ustedes pueden acceder a ellos para cumplir las normativas internacionales y poder exportar? Tenemos contacto con ellos, pero nosotros necesitamos una infraestructura para exportar. Una infraestructura que nos cuesta 1.5 millones de dólares. Yo no sé cuál de ustedes nos puede decir. Cuando tú vas a donde Adrián, Trópica, lo vas a Pallán y te damos un jugo de cereza, ¿te dan fresa o cereza? La cereza es cereza. Se ha visto un poco de confusión, pero la fresa es muy diferente. Y una vez hecho el jugo, ¿hay diferencia también en el sabor? Claro, claro, es muy diferente el jugo de cereza y el jugo de fresa. Y en torno a lo que usted le ha preguntado ahorita... ¿La fresa es más cara? Sí, es más cara, claro, es más cara. A pesar de que obtener el jugo se necesita más cereza porque tiene menos carne, menos... Claro, porque la fresa tiene un clima y lugares específicos para producirse. Sin embargo, la cereza se produce en el clima tropical que tenemos. Le favorece el calor. Por ejemplo, ya ahora mismo, a partir de ahora, ya en noviembre, la producción de cereza va a bajar por el clima. Yo quiero una pregunta. ¿Qué es la forma de nosotros saber si valen la pena o no las cosas? Si usted tuviera que volverse a meter en el negocio de cereza, ¿se metería? Desde luego. Entonces, bueno... Oye, la cereza es rentable. Lo que sucede, lo que mencionaba el ingeniero Guzmán, de que cuando hay grandes ofertas, pues el precio se cae. Cuando usted es una superproducción, el precio se cae, porque eso es ley de mercado. Pero la cereza es rentable porque una tarea de cereza le produce a usted 18 quintales por año. Un quintal que promedia a 1.400 pesos. O sea, que en una tarea usted obtiene 25.200 pesos por año y el costo de producción oscila por los 15.000 pesos. ¿Y el mantenimiento es relativamente barato? Por tarea, por tarea, como le estuve hablando, en el año promedia 15.000 pesos. La limpieza de la tierra no es necesaria. Después que el árbol crece y ya la tierra abajo, no hay que darle mucho mantenimiento. Sí, nosotros tenemos que mantenerla limpia constantemente. Casi cada dos meses hay que aplicar limpieza química porque no hace mucha maleza en nuestra área. ¿Se puede deshidratar? ¿Se puede deshidratar? Nosotros estamos funcionando con el Libby. Tenemos un contrato. Ya nosotros tenemos con el Libby preparado el neta de cereza, la pulpa, la mermelada. No, no, Aldo, para pedirle ya la última pregunta. Aldo, el árbol necesita mucho. ¿Tú eres productor? Sí, soy productor. ¿Dónde? Allí en la zona de la Hacienda Estrella. Eso es Aras Nacionales por ahí. El árbol necesita mucha fumigación. Es decir, no se puede vender el árbol orgánico, la cereza. Bueno, como comentaba ahorita el doctor, mencionaba de todos los ataques de placa que tiene y realmente hacer una furta tan olorosa y tan sensible le atacan muchos ácaros, le atacan muchas polillas, muchos insectos. Entonces, natural la tendría usted la que tiene en su casa, que no le aplica nada, orgánica, sería la que usted tiene. Pero como producción no es muy sana porque realmente tiene todo lo que le mencioné, de todos los ataques que tiene. Hay una plaga natural que ustedes no la han mencionado, las aves. Sí, también. Como es una fruta agradable, las ciguas le dan duro, ¿verdad? Sí, 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 también porque, bueno, de la cereza comemos todo. Come el que la recoge, el que la vende, da mucha mano de obra. Porque realmente, imagínese usted llenar una cubeta de cereza. ¿Cómo se recoge? Manual. Esperar que caiga. Igual que el café. Igual que el café. Igual que el café. Igual que el café. Así es. Hay un vino. Hongo en los cítricos, los limones y la naranja. ¿Afecta también a la cereza ese? El hua lombín, usted menciona, el que seca la mata. Bueno, tenemos más o menos, no igual que a la naranja, pero sí le ataca, pero no para lesionarla como para eliminar la mata. Porque para terminar con un aporte, puede ese producto convertirse en un producto de exportación. Seguro, estamos trabajando en eso. Precisamente empezamos por hacer la fábrica para empezar la molienda. Nosotros ya hemos iniciado precisamente con el IBI, usted ya mencionó el IBI. Algunos acuerdos que tenemos para lo que son las industrializaciones de lo que es la mermelada, el néctar que tenemos planeado introducirlo en el desayuno escolar. Ya tenemos formulado el néctar y tenemos lo que es la pulpa que sería para exportación como materia prima, que es pulpa congelada. El norteamericano específicamente usa mucha mermelada en el desayuno. Si uno consigue, además de piña, de fresa, que se introduzca la cereza, ya ustedes tienen un mercado asegurado con precios magníficos. Así es. ¿Es posible? Es posible. ¿O eso no se ha probado? No, ya hemos diseñado, como le comenté, la mermelada. Sí estamos trabajando en los asuntos de los azúcares, que es la segunda parte para el asunto de los costos, que es parte importante porque todo producto que sea industrializado tiene un valor agregado y todo para nosotros es beneficioso. Hablamos de la fresa, hablamos de la cereza, pero cuando a ti te dan un trago o una picadera, te sirven un cherry. ¿El cherry es una cereza o una fresa? No, es una cereza el cherry. ¿Es una cereza? Sí, es una cereza. Pero no dominicana, ¿verdad? Es otra, es una, es una variedad diferente. Es diferente. La cherry tiene una semilla, la de nosotros tiene tres semillas adentro, que es la acerola. Realmente, internacionalmente, se conoce como acerola. ¿La de nosotros? Sí, acerola. Entonces, el cherry es la cereza. Cherry es cereza, la de nosotros es acerola, aunque aquí le conocemos como cereza. Porque es una cereza. Es una cereza. ¿Y es de la misma familia? Realmente son cerezas porque, como le comentó el doctor anterior. Pero el árbol es el mismo, etcétera. Se parecen, son, usted lo ve y son muy parecidos. Bien. Yo creo que Cristina tiene algo para finalizar. Tiene un documento ahí. El doctor Anderio. Sí, primero, en torno también a la industrialización, ese es nuestro objetivo principal, la industria, para poder darle el valor agregado a la cereza. Nosotros también tenemos aquí, hemos sido acompañados y apoyados por la Corporación de Desarrollo Europeo, la CDE, ha sido la institución que nos está apoyando desde el principio. Incluso la donación que recibimos por parte del presidente fue una donación que fue un socio de nuestra cooperativa, cuando él estuvo en Hacienda Estrella, que se le solicitó como apoyo para la contrapartida de este proyecto de CDE. ¿Qué le ofreció al presidente? El presidente nos donó 2.5 millones de pesos. ¿Cuándo van a llegar esos días? No, ya llegaron. ¿Entregaron? Sí, incluso con ese dinero... Claro, aquí todo el mundo llama y dice... Claro. No, a nosotros, ese dinero no ha servido de apoyo, en parte, porque fue un dinero que se recibió como contrapartida para ayudarnos con este proyecto que tenemos con CDE, donde nos mandaron, nos están dando asesoría, y nos mandaron un técnico europeo, experto en procesamiento, en industria, el cual nos diseñó... Ya tenemos aquí los planos diseñados para lo que es la agroindustria. Lo que vamos ahora nosotros a caerle atrás a esos cuartos, que son más o menos próximos... Ahí es que van a ser la industria para hacer la mermelada. Esa es la industria, no solamente para la mermelada, sino para la pulpa en general, mermelada. Exacto, iremos comenzando con una línea. Que es la que tiene mayor venta en términos internacionales. ¿Pero qué hacen los que la compran? Por ejemplo, nosotros, la cereza nuestra ya se ha vendido en Estados Unidos. Se la hemos vendido a un industrial que se llama Georgie Manfield, en la zona, en San Isidro, Tropijugo, y nos compra cereza a nosotros. Y la de nosotros... ¿Ya está certificada, eh? Sí, sí, Tropijugo exporta. Porque ellos tienen que ir a la finca y verla... Sí, 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 sí. Bien. Señores, vamos a darle las gracias, desearles mucho éxito. De que además ustedes cobraron. Exacto. Bien. Le damos las gracias a Lorenzo Rosario, a Cristina Rossi, a Ignacio Guzmán y a Aldo Hilario, de la cooperativa de cereceros de... Las palmillas. Las palmillas. Las palmillas. Las palmillas. Paranacionales. Bien. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio, garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex. Unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Titulares de Último Minuto. De Último Minuto. Para combatir el calor, llegó la solución. Detalles. Aires acondicionado desde 9000 BTU. Samsung, LG, American y todas las barcas desde 19.995. Aires acondicionado Sankey. Desde 12.000 BTU en adelante. Tecno Inverter bajo consumo desde 32.495. Series exhibidores, todos los tamaños en super oferta. No estamos de fecha, pero sí de rebate con los buenos precios. Cumpliendo liquidación de aires de ventana desde 7.495. Miles de neveras. Mabel, LG, Atlas, Cetron y Nedoca. De 9 a 30 pie desde 12.995. Fulgones y abanicos de todas las barcas de pedestal, de techo y de pared. Desde 795 pesos. El quincenazo en el Dorcel Sur y en todo el área metropolitana. Cogel IR Comercial. Donde coger fiaos. Si es fácil. Esta es Suma CCN. Suma CCN. Es la tarjeta que me da un 5% de ahorro. En todas las tiendas CCN. Un 2%. En estaciones CCN. Y todas las farmacias del país. Además, un 1% en todas las otras compras. Cada vez que la uso. Ahorro. Suma CCN. La tarjeta para ahorrar siempre. Suma CCN American Express del Banco del Progreso. Gente que responde. Televisores Tochiva de lo máximo. O Tochiva lo mejor. Somos la calidad. Radio Centro. Con ustedes, dos celebridades. El primero, ustedes lo conocen. El clásico pillow top postopédico de la reina. El segundo, la novedad. El mismo pillow top postopédico de la reina. Ahora colchón alto con base bajita. Y sigue siendo el verdadero pillow top. Siempre con sprints en el colchón y sprints en la base. Pillow top postopédico de la reina. El verdadero pillow top. Air Century. Además de su servicio de transporte aéreo privado. Le conecta diariamente a las principales ciudades de República Dominicana. Nuestras certificaciones nos permiten volar a cualquier destino. Incluyendo Estados Unidos y Canadá. Reserve a través de nuestra página web www.airsentury.com o llamando al teléfono 809-826-4333. Solo elija el destino. Con AXA no existen fronteras. Bien, señores. Tenemos el placer de tener con nosotros al profesor Modesto Reyes Valentín. El doctor Modesto Reyes Valentín es doctor en agronomía y es el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Viene acompañado de la profesora ingeniera Mayra Castillo, quien también es académica de las ramas. Le damos la bienvenida a Amor. Y vamos a hablar de entomología. Es la ciencia que estudia los insectos. Hay un tema que es el control biológico de insectos y tenemos ahí una exposición acerca de una avispita. Profesor, bienvenido. Mayra, bienvenida. ¿Qué es la avispita, profesor? Bien, muchas gracias. Le damos la gracia a la revista 110 por darnos esta oportunidad. Hablando de la avispita, nosotros debemos hablar un poquito sobre lo que es el control biológico en la República Dominicana. Es un alto potencial que tiene el país porque no tenemos ningún químico que podamos producir acá. Todos son importados. Insecticidas, fungicidas, herbicidas. Todos los plaguicidas. Y tenemos un gran problema, como es el residuo de los plaguicidas en los vegetales. Es un problema para los productos de exportación. Plaguicidas no abarca todo. Todos los químicos que se utilizan para la eliminación de plagas. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que buscar alternativas que sean posibles para manejar las plagas de manera que no produzca un impacto tanto en lo económico como en el medio ambiente. Usted nos metió sin querer en un tema que quizás sea motivo de otra cosa. Cuando se habla de plagas, usted sabe bien que lo que es plaga se supone que es dañino para la producción. Así es. Pero por otra parte, plaga es un elemento natural, es decir, que existe en la naturaleza. ¿Cómo se logra el equilibrio de usted poder eliminar lo malo sin eliminar lo bueno? La naturaleza es muy sabia. Es como el antibiótico, ¿verdad? La naturaleza es muy sabia. Y la naturaleza tiene un equilibrio natural. Si usted observa, lo que producían yuca anteriormente, no tenían problemas con las plagas, en general, porque había un equilibrio de los enemigos naturales que estaban ahí presentes. Sin embargo, llegó el DDT, que fue el primer insecticida que se utilizó sintético. Entonces, comenzaron los desequilibrios. Y fue tan así... Entonces, fue el insecticida el que creó el problema. Claro, por ahí empieza. Entonces, aquel agricultor que no usaba DDT en esos tiempos, pues no estaba a la moda. Y entonces ahí se rompe el equilibrio. Esta vimpita... Pero ponga el ejemplo de una forma que el que vea el programa lo entienda. Cuando las vacas tenían garrapatas, trajeron las garzas. Así es. Y se comían las garrapatas. Ahora después resulta que las garzas se constituyeron en un problema para el arroz. Es así. Pero ahí está el problema. Cuando se hace una mala introducción al país de un enemigo natural, entonces por ahí viene el problema. Tienen que ser expertos quienes hagan la introducción. Es como el caso del jurón. El jurón no es propio de ahí. El jurón fue introducido en la época del dictador. No, en la época del dictador. Ah, fue Trujillo. Trujillo. Entonces, se trae para controlar a las ratas. Fue para las ratas. Y se comían los huevos. Y entonces se comían los huevos. Una mala introducción porque los enemigos naturales hay que estudiarlo y hay que ver cuál es su comportamiento, su lugar. Y en la ropa sobre eso. Y luego entonces, con otros enemigos naturales que se han traído al país, mal introducidos, porque tienen que ser manos expertas. Los científicos que trabajan en esta área son los que están encargados de hacer este tipo de estudios. Sin embargo, les voy a hablar de la avispita, doctor. Esta es una avispita de cerca de 0.5 milímetros. Es una avispa. Es una avispa. Porque pertenece al mismo orden a que pertenece la avispa que usted conoce. Y esa avispa que usted conoce, esa avispa grande, también es benéfica. Lo único que nosotros la eliminamos porque nos pica. Sin embargo, yo le puedo decir que no hay un animal, incluyendo el hombre, que no defienda a su cría. Y lo que hace la avispa es defender a su cría. Cuando usted se acerca al panal, son su cría que ella está protegiendo y por eso le pica. Pero todos los animales tienen ese comportamiento de defensa. Una gallina, acérquesele a quitar el pollito para que usted vea que inmediatamente va a tener esa respuesta. Ahora, esta avispita no hace daño. Se libera en el campo y lo que hace es que parasita los huevos de la plaga. Por ejemplo, el gusano de flota es una mariposa que deposita su huevo en la soja de la yuca. Ese huevo es perseguido, para que no entienda, por esa avispita. De 0.5 milímetros, muy pequeña, el huevo de la plaga es mucho más grande. Cuatro o cinco veces más grande que ella. Sin embargo, cuando deposita su huevo dentro del otro huevo, inmediatamente esa larvita de que nace el huevo. La avispita usa el huevo de huésped. Usa el huevo de huésped. Entonces, ahí comienza la larvita de la avispita a consumir el contenido embrionario. Es decir, todo el contenido del huevo. Y en vez de nacer la plaga, lo que sale es la avispita, que va a seguir multiplicándose y reproduciéndose. Ahora bien, si a esa avispita le aplicamos químicos, ¿qué va a pasar? Eliminamos ese equilibrio que está ahí. Inclusive, tenemos otra avispita, que algunos lo han visto de seguro, en los yucales. Es un algodón blanco. Ese algodón blanco, los agricultores creen que es la plaga, que de ahí es que sale el gusano de flota de la yuca. Sin embargo, de ese gusano salen miles y miles de avispitas benéficas. Entonces, hay la necesidad de concientizar a los agricultores, de capacitarlos, para que ellos entiendan que esos son sus amigos. Eso es lo que se llama el trabajo de extensión que debe hacer el Ministerio de Agricultura con los agricultores. ¿Usted recomienda no fumigar? El programa, muchas veces, dentro del marco de manejo integrado de plagas, hay momentos en los que se requiere aplicar, pero aquellos productos que sean los que tengan menos impacto. ¿Y cómo uno puede diagnosticar cuando realmente existen en el cultivo la presencia de la avispita dentro de los huevos de los dañinos? Claro, porque el huevo se torna negro, doctor. Ah, se hace negro. Y los agricultores lo pueden reconocer fácilmente. Y el algodón que van a ver, porque no es una sola avispita, doctor. El campo, los cultivos están llenos de enemigos naturales. Si hablamos de insectos que atacan otros insectos. Entonces, la avispita es un buen hueso, es una buena placa. Excelente. Yo le voy a poner un ejemplo. Esta avispita, el ejemplo que tenemos nosotros aquí, aquí se está en este frasco de la izquierda. Ahí tenemos una cartulina donde por cada pulgada cuadrada hay más de 3.000 huevos parasitados. Ese huevito parasitado de ahí salen los adultos. Entonces, ahí estamos viendo un depredador. El que quisiéramos que nos enfoque sería este que está aquí. Mira, a ver, ¿cuál es? Sí. Esa parte, doctor, en una pulgada cuadrada tenemos la capacidad para producir más de 3.000 avispitas. Óigame, más de 3.000 avispitas en una pulgada cuadrada. Que son huevitos, ¿eh? Esos son huevitos que son micropólogos, doctor. De la avispita. No, hay un hospedero que utilizamos que se llama citotroga serialela. Esa citotroga es una plaga del sorbo. Sin embargo, para los fines de multiplicación del laboratorio es lo que utilizamos como hospedero para que se multiplique la avispita. Ahora, le voy a decir, por tarea nosotros podemos liberar entre 1 a 2 pulgadas cuadradas. Quiere decir que estamos liberando 3.000 a 6.000 avispitas en una tarea. Y ese insecto que vimos ahí, ¿cuál es ese? Este insecto es un depredador. Se llama coliomejilla. Que es del grupo de los cocinélides, como se le conoce, y los agricultores la conocen como vaquita. Es muy bueno, pero le voy a decir que en términos no son comparables. Aquel es un parasitoide. Tiene una diferencia que parasita los huevos. Este es lo que hace que come la plaga. Mayra, ¿a qué cultivo le hace daño la avispita? Porque siempre aparece uno que le hace daño. A ninguno. No se ha demostrado todavía que hace daño a ningún cultivo. Su problema es que ella se reproduce. Y se reproduce dentro de huéspedes que sí hacen daño. De la plaga del cultivo. Entonces usted me está dando un insecticida natural. Sí. ¿Es así? Sí. ¿En cuáles productos usted recomienda que no fumiguen? Porque la avispita hace el trabajo. Doctor, nosotros pusimos el... Porque antes yo llegaba, profesor, cuando yo llegaba a Tireo, en Constanza, que todavía no entraba al pueblo, ya usted olía todo un pueblo con olor a... Plagicida. A plaguicida. Sin embargo, eso ha desaparecido y ya Constanza... Yo estuve trabajando por ocho años en Constanza, incluyendo el Valle de Tireo. Y parte de lo que usted ve ahí es el trabajo que se hizo con los agricultores de Tireo y de Constanza. ¿Qué tiempo se tomó esa de esos? Ocho años duramos nosotros ahí. Lo primero fue sacar todos los productos altamente tóxicos, los de bandas rojas como se conocen. Y los agricultores empezaron a utilizar otras alternativas de control. Por ejemplo, aquellos productos ya seleccionados que eran efectivos contra la plaga, pero que no tenían un impacto tan alto sobre la salud humana y sobre el medio ambiente, entonces los agricultores comenzaron a utilizar. Pero otras alternativas es que las plantas por sí solas tienen resistencias a las plagas y a las enfermedades y también comenzaron a utilizar variedades resistentes. Mira, lo que estamos viendo en pantalla, doctor, es un hongo. Ese hongo se conoce como boberia baciana. No sé si usted recordará la muscardina. Esto es un micelio blanco que cubre la larva de muchas plagas. Por ejemplo, tenemos muchas plagas de suelo. Si volviéramos al otro, este es apantile, la vispita que yo le decía, el algodón de la yuca. Pero aquí tenemos el hongo. Este hongo se coloca directamente para que la plaga se ponga en contacto o caiga sobre la plaga. Por ejemplo, tenemos plaga de suelo. El picudo del plátano está enterrado, se entierra debajo en el suelo. Este hongo tiene la capacidad que si nosotros lo aplicamos en dren en el suelo donde están las plantaciones de plátano, por ejemplo, usted sabe que somos el primer país exportador de banano orgánico. Esto es una gran alternativa para los productos orgánicos. Igual que la vispita que hablamos. ¿Dónde ustedes cultivan ese hongo? En laboratorio, doctor. Esto se cultiva y se puede aplicar. ¿En grandes cantidades? En grandes cantidades. ¿Dónde se aplica? ¿En la tierra o en el árbol? Depende, doctor. Si la plaga es de suelo, lo aplicamos al suelo. Si la plaga es foliar, también lo podemos aplicar foliar. Este hongo requiere algunas condiciones específicas, medios ambientales, como es una humedad relativa, una temperatura. ¿Y es costoso producirlo? No, doctor. Eso no es costoso. Nosotros facilitamos en una oportunidad de que los agricultores tuvieran... Entonces quiere decir que la plaga le va al hongo. No, no, no. Doctor, el hongo le va a la plaga. Ah, el hongo es que fagocita la plaga. Sí, así es, doctor. Entonces usted ve la plaga, los adultos ya y las larvas llenas del micelio blanco, lo cual quiere decir que está aplicado. Ahora, la ventaja es que esto se esparce, esto se dispersa de manera natural en todo el campo. Este es el algodón, esta es una avispita un poco más grande que la anterior que yo le decía, y ahí es donde se puede encontrar el gusano de flota de la yuca. O sea, de ese algodón salen miles y miles de avispitas que son benéficas y van a seguir parasitando a otros gusanos que encuentren, a otras larvas. Entonces, de este también se puede multiplicar en el laboratorio y liberarlo. Y que no se me quede, Mayra, ¿es posible reproducir las avispitas para que se multipliquen, para que a uno le conviene? Sí. Así como al hongo, ustedes lo producen. Sí, es posible, de hecho, nosotros, ese es el fuerte del laboratorio, la reproducción de la avispita. De la avispita. Para llevarla al campo ya a los productores de yuca. Actualmente se están liberando en yuca de la línea noroeste, yuca industrial. Y al de yuca les resuelve su problema. Sí. Es decir, el que tiene avispita en su predio, posiblemente no tenga plaga. Sí. Bien, ¿qué otros cultivos se pueden beneficiar de la avispita? Eh, tomate. Cualquier cultivo donde se que sea atacado por lepidócteros. Usted puede tener avispita en invernaderos. Sí. Sin peligro de que cause otros daños. ¿Las mariposas son? Las mariposas. No, es que no, no pueden, no van a causar otro daño. Había un, había un, un, eh, refrán de la época de nosotros, muerto ese coleóptero. Cuando se referían al abejón, ¿verdad? ¿El abejón era un coleóptero? No, no, es un coleóptero. Lo que pasa es que la gente lo confunde y le llama, pero el abejón es himenótero. Un himenótero. Que pertenece a la misma, al mismo orden de la avispita. Sí, sí. Bien. Entonces, para nosotros cerrar, la recomendación de ustedes es que la avispita es un buen control biológico de insectos que hacen daño a la agricultura. Por tanto, no debemos de usar los plaguicidas porque matamos la avispita. Así es, doctor. Ese es el resumen. Así es, doctor, mire qué interesante. Aquí tenemos nemátodos, que son benéficos también. Usted sabe que los nemátodos son como si fueran pequeñas culebritas, muy, muy pequeñas. Nemátodos, son gusanos. Nemátodos, gusanitos. Esos son benéficos, los que estamos viendo ahí, en esa fotografía microscópica que se tiene. Entonces, eso también se aplica al suelo y se aplica también en los cultivos. Después vamos a hablar de los nemátodos como abono, ¿verdad? También, porque algunos de estos, estos son benéficos, pero, doctor, nosotros tenemos los biofertilizantes, que también se pueden producir. Los biofertilizantes son micorrisas, hongos, y son bacterias también que producen nitrógeno. Y esto también se puede producir en nuestro laboratorio. Nosotros tenemos la oportunidad. Ahora, lo que yo quiero decirle, doctor, que esto está al alcance de los agricultores, los laboratorios artesanales. Entonces, ¿por qué si esto existe y es bueno, por qué Monsanto no lo hace? Doctor, los químicos, doctor, los químicos tienen mayores ingresos. Y si nosotros podemos multiplicar de manera natural, y los agricultores lo pueden multiplicar, yo le pregunto a usted, ¿por qué lo van ellos a hacer? ¿Qué estamos viendo, doctor? Ahora estamos viendo picudo del plátano. Es el picudo. Y ahí lo estamos viendo revetido de bauberia baciana. Ingeniero, para los cítricos, el virus, ¿qué está afectando a la naranja? Tenemos el transmisor del guadalón. Dicen que no hay forma de curar eso. Sí, esa es la pregunta más difícil. Se dicen que los cítricos están condenados a desaparecer a los que van. ¿Es así? No, doctor. No, no es así. Nosotros podemos decirle que dentro del manejo integrado de plagas, nosotros tenemos muchas alternativas. Por ejemplo, una vía que tenemos que buscar, y se está buscando, es un paquete tecnológico que vaya dirigido al cultivo de los cítricos. Por ejemplo, una planta que debe durar 20 años, 30 años produciendo, si nosotros podemos ponerla a producir al máximo en 10 años, bueno, pues tenemos que aprovecharla. Sin embargo, no van a desaparecer. Igualmente, tenemos controladores biológicos para esta plaga. Nosotros tenemos el caso de bauberia baciana, que controla el transmisor, el insecto transmisor, que se llama diaforina. Entonces, es un punto dentro del paquete que nosotros decimos paquete tecnológico. Pero hay controles también que se pueden ir aplicando y combinando con este. De manera que en los cítricos, yo quisiera decirle al país que no van a desaparecer y que tenemos alternativas y que tenemos programas en este momento que estamos desarrollando como métodos alternativos a lo que fue la eliminación completamente de todas las plantaciones de cítricos por la presencia del gualumbín, que es una bacteria que ataca a los cítricos. Ricardo Barceló ya está en esa onda, en ese tenor. En principio, nosotros le dábamos asistencia de un paquete para resolver ese problema. Así es, doctor. ¿A corto o a largo plazo? Doctor, yo le voy a poner un ejemplo. A nosotros nos llegó la broca del café y estaba acabando, pero luego nosotros llegamos a convivir con ella y logramos producir café sin mayores problemas. Pero le voy a poner otro caso. En este momento, lo que está de moda es la arroya del café. La arroya del café. Anteriormente nos había llegado la arroya del café y habíamos convivido con ella sin ningún problema hasta ahora. En este momento está ocurriendo un problema regional. Probablemente estamos frente a una nueva raza de la arroya y esto nos va a estar pasando constantemente porque los microorganismos tienen la capacidad de cambiar constantemente y no la planta así. Modesto, Reyes y la ingeniera Mayra. Nosotros quisiéramos que ustedes usen cinco minutos en explicar algo que mucha gente se pierde y es el problema financiero. Es decir, todo eso es así, pero te dicen, las grandes empresas prefieren producir en laboratorios su plaguicida, venderlo y se acabó el problema. No importa lo que se lleven. Sin embargo, los investigadores y la gente que preserve el medio ambiente y la vida, el control biológico, tienen soluciones. Ahora, esas soluciones a veces chocan en costo, Mayra, y no es rentable trabajar con biológicos. ¿Qué tú me dices? A veces el costo inicial es alto, pero a largo plazo es más económico porque cuando tú tienes una plaga y tú aplicas un insecticida, tú resuelves un problema de inmediato. Y si no reencarno, Náez, y si cuando ya llegue la solución y sea barato, ya se la quebré. Porque a veces hay que esperar mucho y hay que invertir mucho alante. Tú aplicas un biológico, quizás al inicio, los resultados que tú esperas no es lo ideal. Tú no vas a controlar el 100% o el 90% de la plaga, pero cuando eso se va reproduciendo en el campo y queda, mientras que tú aplicas un insecticida, te va a matar la mayoría de las plagas, pero te puede crear un problema porque las plagas que quedan pueden adquirir resistencia. Entonces, ahí es un grave problema para el futuro. Doctor, hay una parte importante, es que nosotros estamos compelidos a utilizar estos biológicos. Porque son los mercados internacionales que nos los imponen ya. Anteriormente, nosotros podíamos exportar cualquier producto, pero ya en este momento hay normas para las exportaciones. Y le puedo poner el caso del banano. Esas normas no permiten el uso indiscriminado de plagas y cidas, doctor. De manera que este es el control más barato que puede haber comparado con el químico. Y eso no está lejos, eso lo estamos haciendo ya. Estos productos biológicos se están utilizando en todo lo que es la producción de orgánicos. Mira, el asunto es apasionante, además es importante porque comida. Hay dos argumentos que se usan. Primero, la cantidad de... con lo transgénico pasa lo mismo. Es que la cantidad de bocas que hay en el mundo no resisten ni lo orgánico ni lo que estamos hablando. Hay que producir y hay que llenar el estómago a la gente. Y 7 mil millones con proyecciones a subir mucho necesitan lo otro, lo que estamos combatiendo. Ahora, lo otro también nos está matando la vida. Antes y ahora, es decir, cuando eran menos, éramos menos y había menos plaga. ¿O siempre ha existido la plaga? Doctor, la plaga siempre ha existido, lo único es que estaban de manera natural controlada. El hombre, por el desequilibrio que ha provocado, lo ha convertido en plaga. Muchos eran insectos que potencialmente estaban ahí. Como existen otros que potencialmente están ahí, pero seguimos con el uso indiscriminado y vamos a crear nuevas plagas. Es la manera como se crean las plagas. Entonces, doctor, esto no es un mito, esto es una realidad. El control biológico está en el marco del manejo integrado de plaga. No es una sola medida, se utilizan muchas medidas. La resistencia de plantas, doctor, es un elemento importante también. Las medidas culturales es importante. Lo que es el control genético es sumamente importante. Entonces, todas estas medidas, utilizadas en forma armónica, es lo que hace que se permita un control adecuado de las plagas. Y sostenible en el tiempo, doctor, no es como en el caso de productos químicos, como le ponía el caso del DDT, que ya no se utiliza, pero fue un ejemplo. Usted lo aplica y los agricultores ven inmediatamente la plaga a virarse por el control que ejerce inmediato, ven un efecto inmediato. Estos controladores biológicos no producen ese efecto inmediato, pero a la larga puede producir en términos económicos y de manera sostenible y protegiendo el medio ambiente. Bien, vamos a dar las gracias a Modesto Reyes y a Mayra Castillo. Y de verdad, los temas de ellos son tantos. Ahí estamos recibiendo llamadas que hable del humus, que hable del gusano, que hable del... pero de todo no se puede. Señores, gracias, de verdad, con temas que están en el tapete, en el mundo entero ahora mismo, que es la alimentación y el control biológico de plagas. Señores, vamos a pasar una nota luctuosa de nuevo. Falleció doña Balbina Méndez de Izquierdo. Doña Balbina, Balbinita, es la madre de un grupo de amigos queridos que son bien conocidos aquí. Sus hijos Isabelita y Tony Fuentes, Francisco el Chico y Josefina, Nino y Evelyn y Alexandra, que es la directora de Proindustria, el director de aseguros de Universal, pues anuncian y comunican el sentido fallecimiento de doña Balbinita. Sus retos serán expuestos hoy a partir de las 3 de la tarde en Blandino, en la Lincoln. Recibirán Cristina Sepultura mañana domingo a las 4 de la tarde. Nuestro pésame a la familia Izquierdo Méndez, específicamente a sus hijos, todos quienes comunican el fallecimiento de su madre, Balbina Méndez de Izquierdo. Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos con otros invitados. Un pequeño diamante. En un nuevo y moderno empaque. Para un inmenso placer. La Pela. Exígela en su nuevo empaque platino. Te preocupa la seguridad de tu negocio. En Seguros Constitución te ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para que dejes la angustia. Ven con nosotros y duerme tranquilo. Seguros Constitución, innovamos para servir. ¡Duérmete tranquilo, Carlos Angustia! Llegó la hora cero, vamos a bajar los precios. Ofertas todos los días, a toda hora. Mini componente Panasonic, 3600 watts, 6990. DVD, reproductor multiformato, con entrada USB, 1290. Blu-ray Panasonic, reproductor multiformato, 3790. Televisor LED 32 pulgadas, ultra delgado, 14870. Televisor LED 40 pulgadas, ultra delgado, 20,990. ¡Plaza Lama, la super tienda! Acondicionado sin verter videa, 50% de ahorro en energía, 12, 18 y 24,000 PTU. Radio Centro. Esta es Suma CCN. Suma CCN es la tarjeta que me da un 5% de ahorro. En todas las tiendas CCN. Un 2% en estaciones chéneas. Y todas las farmacias del país. Además, un 1% en todas mis otras compras. Cada vez que la uso, ahorro. Suma CCN. La tarjeta para ahorrar siempre. Suma CCN American Express del Banco del Progreso. Gente que responde. Para construir un mejor país. Construimos vínculos que nos unen. Caminos que nos acercan. Construimos espacios para la superación. Y ambientes para la capacitación. Construimos entornos para el esparcimiento. Y vías hacia el progreso. Construimos estímulos para la recreación. Construimos garantías para la tranquilidad. Y esperanza para un futuro mejor. Por las obras nos conocerán. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Manos a la obra. Alarmas AAA. Más de 20 años de experiencia instalando nuestro sistema en residencias y prestigiosas empresas. Hablan de nosotros. Sistemas y servicios de seguridad contra incendios. Robos. Asaltos. Vigilado con dispositivos electrónicos. Con tecnología de punta. Y ahora nuestro innovador servicio GPS 24-7. Vía satélite. Monitorea tu vehículo a tiempo real. Desde tu computadora o celular. Alarmas AAA. Un símbolo de protección y seguridad. Bien, señores. Tradicionalmente, el comercio dominicano tiene sector industrial, sector comercial. Sector comercial tiene, son la gente que detallan, pero esos detallistas tienen suplidores. Y el sector más importante que hay entre los suplidores es el sector de suplidores de provisiones. Así mismo, lo que proveen la comida de los dominicanos en diferentes sectores. ¿En dónde? En los mercados, en los almacenes, en las pulperías, en los colmados, y hasta en los supermercados. Lo que pasa es que el supermercado es una variedad que comenzó a tomar fuerza después de la revolución, cuando el señor Pepe Busto se inventan los supermercados como tal. Nosotros queremos conversar con ese sector importante que reúne varias asociaciones, más de 70 asociaciones de comerciantes en provisiones. Se llama el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones. Es como una federación, las federaciones reúnen muchas asociaciones. Ellos, pues, se están organizando y vamos a oír los detalles de este sector. Le damos la bienvenida, en orden de, no de jerarquía, sino de aparición, a Julián Parra, que es vicepresidente, al señor Daniel Peña, que es secretario general, al señor Jorge Morales, expresidente, al señor Jorge Jerez, perdón, Andrés Cosme, Cosma, a Jorge Jerez y a Iván Batista. Vamos a dejar que el señor Jorge Morales, que es expresidente, tome ese micrófono y nos cuente qué reúne esa asociación, a quiénes reúnen. Muchas gracias, muy buenos días a todos los que he escuchado el programa. El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones surge como una necesidad de agrupar a las principales asociaciones a nivel nacional de comerciantes mayoristas en provisiones surtidoras y cadenas de supermercados económicos, con el objetivo de garantizar que estas asociaciones tengan un núcleo central de referencia para la defensa de sus mejores intereses. Esto así porque tradicionalmente estábamos amparados en otro tipo de institución muy diverso que no representaba los intereses del comercio mayorista y se hacía imperioso que una entidad como el Consejo fuerte a nivel nacional que integre a las asociaciones más representativas del comercio mayorista, supermercado y surtidora estén nucleadas para poder canalizar sus principales problemáticas y alternativas de negocio. Debido a la importancia que tiene ese Consejo, porque con excepción de los grandes supermercados que ellos compran directamente al productor y venden, es decir, ustedes no están en la cadena de ellos, pero creo que los almacenistas de provisiones y todo el resto de la comida lo manejan ustedes. Por tanto, yo creo que sí. Aquí no hay supermercados en todo el país, pero hay pulperías, almacenes en todo el país. La pregunta es la siguiente, señor Jerez, que es el nuevo presidente. ¿Hay unidad dentro de las asociaciones afiliadas en apoyo a su Consejo o a su Federación? Sí, buenos días. Hay unidad. Todas las asociaciones que conforman el Consejo a nivel nacional estamos caminando todas en la misma dirección. Son asociaciones muy representativas del comercio en cada una de las provincias. Estamos diseminados en el país entero, desde la línea, el Cibao, el Este, el Sur, en todas partes. Y nosotros orientamos y estamos en un proceso de capacitación de cada uno de los miembros de las asociaciones para dar un mejor servicio a los consumidores. Mire, el intermediarismo es un problema. Y nosotros no vamos a buscar un bizcocho de fresco del horno, ponerle una velita y felicitarlos a ustedes, porque resulta que dentro de esas asociaciones es que están la gente que trabaja como intermediario y a veces los especuladores. Aunque ustedes no lo son, dentro de su organización están esos sectores. ¿Sí o no? Puede parecer. Se da de todo en este mundo. Pero nosotros hacemos un trabajo social que es importante y damos un servicio. ¿Social? Sí, porque nosotros somos la gente que llegamos directamente al consumidor. Entonces, ahí... Alguien dice que los únicos que saben cómo está la cosa son los almacenistas. Cuando dicen cómo está la cosa, los únicos que saben cómo está la cosa son ustedes, que son los que los ven. Porque somos los que mayor contacto tenemos con la población. Es verdad que la mayoría son banílejos. En Baní hay muchos. Son muy exitosos. No, no. Ellos están en otro sitio ya. Ellos exportaron ese producto. Sí, claro. Por donde quiera aparece un comerciante banílejo, porque son muy exitosos. Una pregunta. En este momento es más importante porque hay una reorganización del mercadeo de productos con la creación de los mercados de mayoritas. Es decir, que usted se va al mercado nuevo, al mercado de la Duarte y busca a Locatillo Hermano, busca a Juan Polanco y ellos le venden esos productos. Y también los amigos Milagro y su marido, que son los... La gente esa que... ¿Verdad? Sí, Romoya. Romoya. Toda esa gente. Daniel Peña. Sí. Toda esa gente le venden. Pero resulta que ahora eso se va a quedar todo así. Pero ahora va a haber un gran mayorista, que es el que va a recibir toda la mercancía de la capital y van a ser otros en Santiago, que entonces va a distribuir a los diferentes mercados. ¿Piensan ustedes jugar un papel importante en romper la cadena de especulación? Claro, porque nosotros de hecho ya trabajamos en romper la cadena de especulación, porque nosotros siempre a nuestro asociado, una de las cosas que lo orientamos es que el servicio hay que dárselo a la comunidad lo mejor posible para que todos los alimentos le lleguen a un precio justo. Nosotros compramos grandes cantidades. Entonces ustedes no son, no tienen almacenes, tienen su almacén individualmente. Claro. El Consejo no tiene, por ejemplo, una nave del Mercas que alquiló, sino que cada uno de ustedes fueron y le dieron a Eusebio 33 mil pesos por 66 metros, que es un abuso. 100 mil. ¿Eh? 100 mil. ¿Por qué usted tiene 3? No, 100 mil de depósito. No, 200 mil. De depósito. Porque debió comprar al lado un pedazo de tierra y hacer una nave, porque no habló conmigo. Yo lo hubiera conseguido y usted paga con 100 mil mensuales, le paga al banco y se queda con eso. Al lado, ahí pegado. Ellos no lo aceptan. Sí, lo aceptan. Sí, lo aceptan. No se lo dicen para que usted no vea la diferencia. Pero ese no es el problema, el origen del programa. Vamos entonces. Se va a poner bravo Eusebio. Eusebio. Lo que estamos hablando, Jerez, es que en el mercado hicieron una maravilla cuando hicieron naves especializadas en cada producto. Entonces, dentro de esas naves hay cubículos que se alquilan a ustedes, a los productores, a los mayoristas, almacenistas, en 33 mil pesos, 66 metros de doble altura. Entonces, yo le digo en broma que al lado hay un señor que tiene 300 mil metros y que lo vende a 100 dólares, a 4 mil pesos el metro, y usted le queda su cosa para hacer ejemplo, y con lo que usted le paga al merca, usted le puede pagar su banco y ya al año usted es dueño de su nave. Pero ellos no se lo dicen. No. ¿Verdad? Ellos no se lo dicen. Pero hay gente que ha comprado. Hay gente que ha comprado a los 300 mil metros. Pero ahí están, hasta en los frigoríficos, que es también, ya eso está hecho. Creo que también es costosa la energía. Pero quiero preguntarle, ¿ustedes piensan tomar algún tipo de acción diferente? Diferente a lo que tradicionalmente hacemos, que es que vienen de Constanza con un camión de repollo, se lo venden al mercado, cargan entonces arroz y habichuelas y se lo llevan a Constanza. Eso es lo que van a seguir haciendo. Sí, nosotros en nada vamos a variar, porque nosotros también vamos a participar en el mercado. Nuestros asociados ya muchos tienen puestos ahí en el mercado que van a vender porque van a traer los productos y el mercado nuevo va a seguir funcionando, lo único que va a estar más organizado. Y esos almacenes van a seguir ahí, porque ellos lo que van a hacer es que van a ir y se van a subir en el mercado y van a traer un producto de mayor calidad. De que aparecen 50 camiones de plátano. No van a entrar a la ciudad. No van a entrar, se quedan allá afuera y solamente lo que usa es cada mercado, ¿verdad? Exactamente. De ahí se va a traer lo que usa cada mercado en el nuevo, en Villaconsuelo, donde sea, y no tienen que moverse todo dentro de la ciudad. Una pregunta importante a quien lo haya vivido. Creo que Julián puede hablar de eso. Cuando organizaron esas cosas, lo consultaron a ustedes, Julián. Bueno, pues, usted sabe que nosotros no nos dimos cuenta. No se dieron. No, más que al final. Porque en aquel tiempo estaban... Cuando eligió Jaque. Eligió Jaque. Y Hipólito Mejía haciendo de las de ellos. Y tenía un hidropolio de eso. Cuando nosotros nos personábamos allá, siempre nos dijeron, eso es de los españoles, eso no es para dominicanos. Y entonces mantuvieron... Lo que pasa es que ellos copiaron el Mercamadrid, que es de los españoles, y trajeron los españoles, hicieron la cosa, dejaron eso suelto en banda. Y entonces usted sabe cómo es la política. Pues yo llegué a ir como tres veces a la Secretaría. Pero nunca lo tomaron en cuenta. Nunca lo tomaron. Es decir, que ahora fue que lo convocaron. Ahora fue que lo convocaron. Y ahora es posible uno adquirir lo... Daniel, ¿cuál es tu experiencia con respecto al mercado mayorista? Realmente, yo siempre he estado en el mercado nuevo. Cuando usted mencionó ahorita a Milagro... A Milagro, a la esposa de Bolivita, estamos al frente. Realmente nosotros... Ellos tienen ya tierra ahí, ¿eh? Tierra, no nave. Se la buscan esos muchachitos. No, es que tienen que estar antes. Y lo buscaron en el mismo lugar que tú vas a estar. Ah. Bueno, nosotros estamos fuera del mercado. Nosotros tenemos almacén de provisiones fuera del mercado. Realmente, el negocio mío, nosotros... En que trabajamos los clientes que van directos, o sea, los detallistas que van a nuestros negocios, nosotros también tratamos con vendedores en la calle o con rancheros. Daniel, nosotros ayer decíamos, Machi y yo aquí, que hay que recordarse que mucha gente que hoy tiene 18 años, nacieron en el gobierno de Leonel, en el primer gobierno de Leonel, y en el último año de Balaguer, y no saben de lo que nosotros estamos hablando. Así es. Tienen un almacén, y esos almacenes tú vas y tienen unos sacos enrollados en la puerta, con arroz, habichuelas, maíz, etc. ¿De dónde tú te suples? ¿Quién es? ¿Quién te vende a ti productos? Sí, realmente las industrias o los suplidores. A nosotros nos vende el arroz la factoría. Es decir, un productor de arroz es que te vende... El arroz. Y los almacenes venden mucho más barato que los supermercados. Es la factoría que se lo compra al productor. Es el que te vende. Ese es un suplidor en el caso del arroz. En el caso del maíz, tiene dos orígenes. El maíz dominicano y el maíz que viene de afuera. ¿El de afuera a quién tú se lo compras? Albaca. Esos son los... Los importadores. Ellos son importadores de maíz. Realmente hay un monopolio ahí. Eso, ADM, creo que se llama. Él no es importador. Y hay otras federaciones, otra... Cooperativa en Santiago. Que eso es directamente para... Mira, te estoy llevando a un asunto. La bichuela. ¿Tú se la compras a Manuel Castillo? ¿O tú se la compras en San Juan? No, ya la bichuela no. Eso ya es el mercado modelo que se ha especializado en esos productos. Sí. Mire, y sobre la experiencia que usted me dijo, que se quedó en el aire del Melca Santo Domingo. Realmente, para el comercio mayorista ya del tipo de nosotros, no creo que sea prácticamente, digamos, como que no nos va a hacer mucho... A nosotros no nos va a hacer daño. Sí a mí me va a hacer daño porque yo estoy en el mercado y yo le vendo a la gente que va allá. Mira, a la hora que se traslada el Melca para allá, a nosotros... La parte de mayorista no afecta mucho a los mercados. Porque ustedes se van a nutrir de allá. No, yo no. Yo como comerciante no. Bien. Pero es el caso particular tuyo. El mío particular, sí. La pregunta viene, porque cuando el país no produce un producto, lo importa. Es decir, solamente se produjo la mitad de la cebolla. Hay que traer cebolla. ¿Cómo hacemos? Que es lo que nosotros queríamos hablar originalmente. Para que la Bolsa de Valores tome en cuenta el Consejo y les permita a ustedes, al Consejo, traer los déficits alimentarios de aquí y no se lo den a esos carajos a la vela que no saben nadie quiénes son y que lo que están es sobornando a Chío Jiménez y a esa gente que me va a demandar un día de eso. Estoy esperando la demanda. Yo le quiero contestar. Pero él me tiene que decir, para yo pedirle perdón, es qué hacían con el dinero que hoy el gobierno está utilizando en las subastas. Porque tienen que decirme dónde se iba. Alguien pagaba por eso, ¿verdad? Sí, pero lo que usted sabe es que la cebolla, usted comenzó con la cebolla. Había casa exclusiva para esa cebolla. Que no vamos a mencionar nombre, porque de hecho son amigos nuestros. ¿Y quién es Calín? Bueno, ya usted entonces lo dijo. Porque hay unos reyes de todo y nadie sabe quiénes son. ¿Quién es Calín? Como usted está hablando de eso, así hiciste con la bichuela y todo, la subasta no beneficia a nosotros, los comerciantes mayoristas. ¿Por qué? Porque no tenemos número de bolsa, lo que hay para... ¿Y por qué no le damos un número de bolsa? No, porque hay un monopolio que no permite que usted tenga.